¿Qué es la sede del PSN? ¡Sin recursos! ¡Cuál inclusión! Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Pues todo esto es una concentración de protesta en frente de la sede del PSN, porque es el único grupo en el Parlamento que se ha negado a resolver las cuestiones, las condiciones laborales que sufre el colectivo de especialistas de apoyo educativo. Todo el resto del Parlamento ha estado a favor de cambiar absolutamente las condiciones, cambiar algunas resoluciones que machacan al colectivo, con una precariedad además de que ahora mismo solo del orden del 13% del colectivo es fijo. Las condiciones para algunas personas son terribles, con agresiones continuas, por parte de la Lunao, no se ponen medidas correctoras, se aplica lo peor de los docentes y lo peor de núcleo, porque está a caballo el colectivo entre los dos estamentos de la administración, educación y administración núcleo, de la falta de interés por las necesidades educativas especiales, las condiciones en las que se presta el apoyo. La falta absoluta de coordinación, porque al final hablan todo el día de inclusión, pero están engañando a la sociedad navarra. Para nada existe una escuela inclusiva con el alumno con necesidades educativas especiales. Cada uno va a su aire, no existe una coordinación ni intervenciones coherentes. Hay muchísimo malestar, hay una gestión por parte del Departamento de Educación absolutamente nefasta y contraria a los intereses de las trabajadoras y cuando lo que tenían que hacer precisamente es cuidar al colectivo que tiene una labor tan difícil, que genera tanto estrés físico y psicológico como es el colectivo de especialistas de apoyo educativo de la Escuela Pública Navarra que atiende al alumno con necesidades educativas especiales. Hay quien decide no mirar a los ojos de las nadies, prefiere pensar que como nadies que son, nadie puede verles, porque decir nadie es como decir nada, pero ese alguien olvida que la grandeza infinita de la nada es la característica que mejor define a todas las nadies que hemos conocido. Gracias. 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 Gracias.